Música Bienvenidos jóvenes de séptimo grado a su clase de matemáticas Hoy continuaremos estudiando la unidad número 6, razón, proporcionalidad y porcentaje En la lección 4, aplicación de la proporcionalidad y la sección número 1, aplicación de la proporcionalidad directa Les saludo al profesor Obed Jonathan Méndez Flores, docente del Centro de Educación Básica José Castro López En el área de matemáticas ubicado en el departamento de Cortés, municipio de San Pedro Sula Desarrollaremos la clase 1 de 3 en la parte 2 El objetivo es resolver problemas aplicando la proporcionalidad directa Este contenido se encuentra en la página 170 de la guía del docente Y en la página 136 del libro de texto del estudiante Podemos obtenerlo ingresando al portal educativo Educatrachos en el siguiente link Ok, iniciaremos la clase resolviendo un ejemplo acerca de proporcionalidad directa Específicamente este es el ejercicio 4.1 del libro Que nos plantea, las siguientes magnitudes son directamente proporcionales Empleando la tabla con los valores que se muestran Tenemos los valores para X y los valores para Y Negativo 3 es a negativo 12, negativo 2 es a negativo 8, negativo 4 es a negativo, o perdón Negativo 1 es a negativo 4, 0 es a 0, 1 es a 4, 2 es a 8 y 3 es a 12 Nos piden, inciso A, encontrar la constante de proporcionalidad A y exprese el valor de Y en términos de X Muy bien, la constante de proporcionalidad la podemos encontrar de la siguiente manera Recordemos que la fórmula para la proporcionalidad directa es Y igual a A multiplicado por X Si nosotros tomamos cualquiera de los valores En relación que tenemos aquí puede ser 2 es a 8 como lo hicimos o 1 es a 4 Para este caso consideramos que X vale 2 y que la Y vale 8 Y reemplazamos en la fórmula El valor de Y es 8, la A la bajamos y el valor de X es 2 Ahora solamente debemos de proceder a despejar como hemos aprendido anteriormente Para ello pues invertimos aplicando la propiedad simétrica O sea solo darle vuelta A por 2 es igual a 8 Yo quiero dejar sola la A, el 2 está multiplicando entonces pasaría a dividir Así que A sería dividir 8 entre 2 Por lo tanto el valor de A es igual a 4 También recordemos que ya habíamos trabajado la fórmula que nos dice que la constante de proporcionalidad Es igual a Y entre X, o sea 8 entre 2 8 entre 2, 4 Tenemos las dos formas de obtenerla que nos va a dar la misma respuesta Ahora, también nos pide expresar el valor de Y en términos de X Si la fórmula es Y igual a A multiplicado por X Y ya sabemos el valor de A Entonces solo debemos de reemplazar ese valor de A Por lo tanto la fórmula quedaría escrita como Y es igual a 4 por X Porque el valor de A es 4 Y las variables continúan siendo variables Muy bien, este es el ejercicio que debíamos de resolver Ahora nos plantea el inciso B Cuando X tenga el valor de negativo 20 ¿Qué valor tendrá Y? En este caso como nosotros ya tenemos la fórmula que representa la relación entre X y Y Pues se nos facilita el trabajo Consideramos que Y es igual a 4 por X Pero estamos diciendo que el valor de X es negativo 20 Entonces en lugar de colocar X Vamos a colocar negativo 20 Expresándolo de la siguiente manera Y es igual a 4 que lo bajamos Y en lugar de X colocamos negativo 20 4 por negativo 20 Ahora resolvemos 4 por negativo 20 es igual a negativo 80 Y esa es la solución Entonces, ¿qué valor le corresponde cuando X vale negativo 20? Y está valiendo negativo 80 Muy bien jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy Espero que hayan comprendido muy bien el tema Y nos vemos próximamente en los videos posteriores ¡Suscríbete al canal!